Me hablaron de la clínica y un paciente que ha estado aquí y a él le fue muy bien, la verdad. Entonces vinimos para acá y aquí la misma perspectiva, hombre, no es que me dieran mira, te vamos a dar cien por cien, no, porque yo sé lo que hay, unos delicados, yo lo sé y ya, hombre, lo he pasado con el otro y sé lo que hay. Pero no era lo mismo, no me decía que me iba a quedar ciega. Todo este tejido que se ve aquí, todas estas venitas que son tortuosas, todo esto son venas y arterias que no tenían que estar, son venas y arterias que han crecido desde la retina, porque la retinopatía diabética es una enfermedad que hace que la circulación de la retina empeore. Y el problema es que tenía un desprendimiento de retina que no solo afectaba a la parte de detrás, sino que afectaba a la parte de arriba y a la parte de abajo, la parte más anterior de la retina. Y eso es bastante complicado quirúrgicamente, pero bueno, afortunadamente nos lo tomamos con calma, ella sabe que estuvimos bastante rato operándola. Al final me decía, bueno, cuando acabamos ya estaba un poco harta de estar ahí estirada, pero bueno, tampoco sufriste, ¿no? No te dolió. Bueno, la operación que vamos a hacer esta tarde, en principio, consiste en quitar el aceite de silicona. Tienes una burbuja más grande, que es la que ocupa toda la cavidad vitria, que es la cavidad grande del ojo. Y hay unas pequeñas burbujitas que se han depositado en la superficie de la retina, que también las tenemos que quitar. Cuando ya hemos quitado el aceite de silicona, trabajaremos sobre el cristalino, que es la lente que se ha producido en la opacidad, no es tan transparente. Quitaremos la parte de dentro de la lente, que es lo que es opaco, y en la cápsula donde está la lente actualmente, meteremos otra lente. Es una lente con la misma graduación que tienes tú ahora, para que puedas enfocar las imágenes. Esa lente solo enfoca de lejos, quiere decir que tú de lejos verás bien, pero de cerca necesitarás unas gafitas para ver. Esto es una cosa. Se puede poner una lente de otro tipo, que se llama multifocal, que en teoría permite enfocar de lejos y de cerca, pero que produce deslumbramiento y no es ideal para una persona como tú que ha tenido problemas en la retina. Entonces lo mejor es poner una lente que lleva un filtro especial, ultravioleta, que es un color un poquito amarillo, que se asemeja a la lente natural y que hace que la retina se dañe menos, que aguante mejor la retina. Y al final, cuando yo veía al doctor de salir con esa sonrisa, que salió él tan contento, yo lloraba, pero me reía porque lo veía tan sonriente, que yo estaba asusta a ver lo que él me iba a decir, pero ya cuando lo vi de sonreír de esa manera y de explicarme las cosas. Esta mañana mi hermana dice, vamos abajo a comprar un café. Digo yo, vale, ¿tú te quedas bien ahí? Y digo, sí, si estoy en el cuarto baño no pasa nada. Claro, al asomarme al crista digo yo, ¡Joy! Tengo muchos pelos en la sella, me tengo que depilar. Eso ni con las gafas ya lo veía, ya veía, pero con las gafas no veía eso. Hasta que no te pasan las cosas, no te das cuenta. Y esto es bueno que lo vean muchas personas y más diabéticas, porque la diabetes te pasa facturas, ¿eh? Te ha trabado. Yo estoy loca por ponerme el traje, el uniforme y irme a trabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!